Música ¿Qué pasa jefe? ¿Qué trabajar? Déjame tranquilo, anda, me tienes explotado ¿Cómo que estamos en directo? ¡Me cago en la madre! Hola, muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí al grano en la noticia de las 8? Señores, hoy tenemos dos temas muy interesantes de que hablar Pero vamos a comenzar sobre un tema que viene del vídeo anterior que hicimos Y es que hablamos sobre la salida de la temporada 1 Y es que esa temporada por lo visto se retrasa Pero bueno, esa información se la va a dar nuestro compañero Bernardo Para ver cuáles son esos cambios que nos han hecho Señores, cuéntanos Bernardo Gracias, como bien dijo nuestro compañero Treyarch ha publicado hoy un week que habla sobre el retraso de la salida de la temporada 1 Que estaba predeterminada para el 10 de diciembre y se ha retrasado para el 16 Tranquilos fanáticos, porque en compensación Treyarch ha puesto el próximo fin de semana Doble de PX, tanto de nivel como tanto de arma Muchísimas gracias a esa información que nos trae Bernardo Pasamos con la siguiente del día Y es que resulta que tenemos información sobre el siguiente mapa al TLC1 Que bueno, podría ser también un TLC3 Pero sí tenemos la localización de ello Cuál sería el mapa y por qué Señores, ahí nuestra compañera Rogelia está en el lugar del suceso Y nos cuenta más Sí, gracias al grano Pues mira, aquí nos encontramos en Dublín Donde, perdón, en Berlín Ay, es que es mi primer día A ver, les cuento Resulta que nosotros nos encontramos por aquí Porque vimos en la cinemática De Time Machine a Samantha Por estos alrededores Y no solo eso, sino se sacaron más información Del menú de zombies Que había una localización Que qué casualidad Que es en la que nos encontramos ahora mismo Esta localización es exactamente Esa que nos sale en el recuadro del televisor del menú Y aquí no podemos apreciar Donde podremos ver un mapa zombie Pero sí es verdad que si nosotros nos fijamos En esa antena que tenemos ahí Es la misma que tenemos cuando jugamos Keynote del Totem Y está solo unas dos manzanas de aquí Por lo que podemos verificar Que Keynote del Totem Este mapa Lo volveremos a tener En este nuevo juego del Gold War Muchísimas gracias a nuestra compañera Rogelio Por traernos esa información Señores, ya saben Péguenles el sexy like Suscríbanse al canal Para no perderse ninguno de estos informativos Y nos vemos en la próxima Chao, bien Jefe Me dijiste que Bernardo tenía 20 años Es un niño Has contratado Estás explotando un niño Y dale papi Yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters En este juego somos dos gamers Y dale mami Yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters En este juego somos dos gamers Y me, yeah Eh, 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 eh